Y a la llegada de un nuevo miembro de la familia, su hermanita de Rafael, y a la nueva bebé de Lupe y de Álvaro. Vamos a darle un aplauso para ellos, el nuevo miembro de la familia. Yo siento, doctora, miren, de cabecera de la familia, todavía me han contado, Rafaelito me decía, ahora escuchaba, todavía no se han decidido por el nombre para la hermanita. O ya hubo decisión y todavía no me he enterado, mami, papi. Esta luz, familia y amigos, representa a la bebé que está ahora dentro de la palestrita de mamá. Deseosa de llegar pronto a conocer a toda la familia que la está esperando con mucho amor y cariño. Y que a pesar de la distancia, ¿no? Y de las ganas de querer abrazarte, agradecer que la tecnología igual nos permite estar juntos y compartir este momento emocionante, ¿no? Que es para mamá Lupe, para Álvaro y para Rafaelito. Y así es la llegada ya de su hermanita. Otro pequeñito para jugar y para él. Con mi mamá, papá, están complementando ya un hermoso equipo, ¿no? Porque es lo que es una familia para ir creciendo. Y con la admisión también de estudiar en usted. Ahora ya va a tener otra bebita y la parejita. Y así por estar más chancleta, Álvaro, caballero. Que traiga mucha más felicidad a su hogar, ¿no? Y a nosotros también más bien a la alegría, ¿no? Conocer a una hijita tuya también, pues, ¿no? Y bendiciones para la bebé, para ustedes, para la familia. Con mucho amor la esperamos. Y esperar que llegue ese bonito de visitar. ¡Muchas gracias! Muy bien, soplamos nuestra abuelita, compras, que se cumplan los deseos. ¡Y vamos a hacer tres, uno, por la nueva bebé! ¡Quién, quién! ¡Hurra! ¡Quién, quién! ¡Hurra! ¡Quién, quién! ¡Hurra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias a todos por su tiempo, gracias por la organización de este evento, gracias por los regalos, gracias por sus buenos deseos. Y, bueno, ya saben que contamos con ustedes, y sabemos que podemos contar con ustedes, y eso nos hace estar más tranquilos a pesar de que estemos todos los que están acá. Gracias. ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Mandy, tú quieres decir algo! Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sentimos su cariño desde lejos, nosotros también nos extrañamos bastante. Muchas gracias, que de verdad los... los quiero mucho a todos. no te amo, mi tío. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque sí. Y a la llegada de un nuevo miembro de la familia, su hermanita de Bajael, y a la nueva bebé de Lupe y de Álvaro. Vamos a darle un aplauso para ellos y a los nuevos miembros de la familia. Yo siento doctora, miren, de cabecera de la familia, todavía me han contado, Rafaelito me decía, ahora escuchaba, todavía no se han decidido por el nombre para la hermanita. O ya hubo decisión y todavía no me he enterado, mami, papi.